Bueno, cuando hablamos de doping en el mundo del deporte... Rusos. No, a rusos y al ciclismo. Sí, totalmente. Viste que el ciclista parece que no puede evitar drogarse. Es muy exigente, parece. El ciclismo. Al ciclista le dice, si querés inyectarte esto, ni pregunta si es para ir más rápido. Dice, sí creo que lo necesito. Bueno, vieron que hace poco les mostré esta plataforma que se llama Swift, que ya estamos viendo, que es para hacer ciclismo virtual, para tener competencias virtuales con tu bicicleta. Ahora se está utilizando mucho de poder gamificar el hecho de correr en bicicleta, en cinta, en lo que sea, para que tenga un sentido un poco más divertido hacer el ejercicio, ¿no? Sí, con una bicicleta fija ir por algún lado, entre comillas, y tener a alguien a quien seguir o que te persiga. Sí, o incluso hacer carrera, o podés ir con otros usuarios y decir, bueno, vamos a intentar hacer esto. Y la bicicleta también, con este sistema, también se va poniendo, si estás haciendo en subida, se pone como más rígido el pedaleo, más liviano si estás bajando. Te da una experiencia realmente de ciclista. Bueno, hay juegos ya de... Hay una comunidad muy grande, como también lo había para otro que se llama Pelotón. Hay una muy grande para Swift, porque acá con Swift es una aplicación que lo podés hacer con varios tipos de bicicletas y de cinta. Entonces no necesitas comprarte una en especial, sino que es aplicable para cualquiera de estos. Bueno, encontraron que hay un montón de ciclistas que ya, para hacer esto, para jugar, se están drogando. Sí, está habiendo mucho doping entre la gente que está usando esta aplicación. Y está bien. ¿Quién me viene a controlar? Que me vengan a sacar sangre. Pero son unos pelotudos. Pelotudos. Esto lo hacemos para estar con salud. No tiene nada que ver con haberlo trasladado a un hecho de competencia tan grande que es vida o muerte. Y aparte, digo, si te vas a hacer trampa en esto, ¿hacés trampa en serio? Y no hagas ni ejercicio. Pon un motor que va a girar el pedal. Pon eso un taca-taca-taca y listo. Ya está. No tenés que ni esforzarte en drogarte. Bueno, no, acá la gente esta no puede ver, no puede parar. Y la nota, de hecho, dice, cuando hablamos de ciclismo, por desgracia, tendemos a pensar en el doping. Lo mismo que dijimos nosotros. Tema y punta de lanza en la Argentina. ¿En las drogas o en el ciclismo? No, en los e-sports. En los e-sports. ¿Hay controles anti-doping en las grandes competiciones? Bueno, empezó a verlo. Lamentablemente tuvieron que poner... Y la verdad que fue por algo que se hizo popular como en la vida virtual de esta gente. Empezó a ver que muchos jugadores que tenían gaming house decían, hace dos días que estamos entrenando. Empezaron a ver tutoriales de cómo estar más tiempo despierto. Y también de cómo... Algunos que empezaron a decir que también estaban tomando algunas pastillas porque los ponían más a gas. Ustedes tienen que pensar que a veces, por ejemplo, en el counter o en ese tipo de cosas, tienen que mirar un píxel entre una cosa infinita y cuando se mueven disparan. Entonces, muchas... Acá hay como torneos. No hay como un mundo del e-sports. Hay un mundo del e-sports, pero está habiendo como torneos que, por su importancia, duran casi todo un año y tienen clasificación. Y ellos, cada cual, se ponen sus propias reglas. No hay una FIFA, una Conmebol, un coso olímpico. Digamos que cada torneo dice, bueno, nosotros vamos a regular de esta forma. Y cada vez se pide más que las gaming house donde están entrenando puedan corroborar que tienen horas de sueño, que están comiendo bien, que le disponen al entrenamiento tantas horas y que si se pasan de eso, dicen que prefieren no tenerlos en sus ligas. Claro. Porque estaban notando que se estaba poniendo picante. Claro. Y sobre todo también para tratar de acompañar esto que siempre intentaron mostrar que también es un deporte. Cuando está tan desfasado. Sí. Ahí se encuentra. Cuando un coreano agarró un teclado al haber perdido a uno de sus héroes en League of Legends y empezó a golpearle la cabeza de sus compañeros, ya habiendo roto, dijeron, se nos fue la mano con la anfeta, gritó uno. En coreano dijo, acá saca a la anfeta. Y ahí dijeron, anfeta. Este pibe está pasado. Sí, están todos pasados y ahí están frenando un poco. Y están en una vida más normal. Y ahora los documentales incluso son hasta casi aburridos. Son como ya las películas de ahora que siempre hay un gay y hay una chica con una chica, un chico con un chico. Que ya parece que tiene que estar en toda trama. En toda trama, bueno, en casi todas las... Ustedes no lo ven, pero hay un montón de programas dedicados a equipos como viven, documentales. Ahora son todos rezanos, viven en comunidad, les va bien. Sí, sí, todo es la oda a la manzana. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo entreno, pero primero me preocupo por la ecología. Como pato, se levanta. Y cultivo a mis zanahoras. No, no, mostrame cómo te drogas para ganar. Claro, meditan. Claro. Sí, claro, ahora todos medían. Ahora son todos. Claro, por eso, por eso. Bueno, ya le estamos diciendo pato, me va por las pelotas. Bueno, vos podés ir a un guiar. ¿Vos sabés su trabajo principal de streamer cuál es? No. ¿Lo puedo decir o lo tengo más? ¿Qué dijo Manu que lo puedo decir? Dice que sí. Pero vos viste que no estaba muy convencido. Es como que agregó algo final, pero... No pongo marcas, no pongo marcas, entonces. Sí, sí. Streamea... Así dijo. Odia a los jóvenes. Tendrías que tener un colegio, Manu, para maltratarlos bien. ¿Yo lo maltrato? Vos sos un cara dura. ¿Yo lo maltrato? Bueno, llegó tarde, ¿no es que él... Me pone en un lugar sin querer? Ah, ok. Y bueno, sí, sí, acá sí, es otra. Si vos llegás tarde también yo te diría, bueno, Manu, para afuera todo chiste. No podés llegar tarde. Bueno, ok. Si yo llego tarde, vos también me dirías que llego tarde, nada más que no me importaría. No le dirías nada, No te digo nada. Nadie te diría nada. ¿No? No, tranqui. Chupo, con boludo este año de cinco y media. No, llegás, no, tranqui. Bueno, me perdí ahora, ¿de qué estábamos hablando? Que es un trabajo, además de... Campeonatos de eSports, para una liga muy importante. Porque trabajas para la liga, no para todo, porque es así, es por liga, son las ligas. Claro, mirá, qué bien. Pero lo que más me llama la atención, que los tipos se estén drogando y que la plataforma si sigue teniendo opción, entonces dije, bueno, pare, vamos a hacer algo. Esto se está yendo a cualquier lado. Sí, sí, para terminar, dice, los ciclistas sancionados son Antonina Rasteznikov, ruso, quien fue sorprendida editando sus datos para mejorar su rendimiento en pantalla hasta un 32% más rápido. bastante bien, ¿eh?